El fin de semana que pasó, las calles de Villa General Begrano fueron testigos del desarrollo del Gran Premio de la Montaña Histórico 2016. Diferentes marcas y modelos de vehículos antiguos se dieron cita convocados por este evento, organizado por el Club 5C de Autos Clásicos y Sport de Córdoba, con el apoyo de la Municipalidad. La primera etapa, el viernes 13, inició en Río Cuarto, pasando por Embalse y culminando en Villa General Begrano. La segunda etapa, el sábado, 14 de mayo, partió desde nuestra localidad hacia Curabrochero, pasando por San Clemente, Copina, Cóndor y Mina Clavero. Nuestro pueblo fue la sede principal de la competencia, ofreciendo la noche del sábado el marco para la cena de gala y premiación.